Estamos con el club de fans de Lady Gaga en Perú Quisieramos saber desde cuándo es que funciona el club Ok, el club funciona ya desde hace un año Justo ahora estamos realizando nuestra onceava reunión Ya nos vamos para la doceava reunión Tenemos varios chicos en el club, los cuales son inevitablemente tan lindos y cariñosos Su verdadero talento o su mejor talento es el baile, todos se desempeñan en eso Y bueno, ellos mismos les pueden hablar acerca de lo que hacemos aquí en el club Para los interesados en Lady Gaga en el club de fans nos encontramos en Facebook, Twitter Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Lady Gaga Perú En el Twitter como lgagaperú Y también tenemos un foro que es ladygaga-perú.foroactivo.net En ese sitio nos pueden encontrar y bueno, las reuniones siempre las hacemos una vez al mes Pero ahora últimamente estamos haciéndolas casi dejando una semana aproximadamente Siempre en el olivar y ya luego siempre estamos posteando si es en otro lugar o aquí ¿Tu canción favorita de Lady Gaga? Telephone Tiene editable ¡Bravo! Un grito, un grito, un grito Un grito, un grito, un grito 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 Un grito Porque ella es la mejor Ella es nuestra mamí Un grito Un grito Un grito Un grito ¿Por qué me? ¿Viene o no viene a Lima? ¡Oh! Tiene que venir Antes de 2012 Angus no gira para el 2011 en Latinoamerica ¿No? Ajá, creo No estamos a ver ¿Por qué Lady Gaga? Ah ya este Si no tienen plata ya saben chicos En la esquina de Arequipa Ya saben A 20 soles cada uno ¿Ya? 25 ya subió 25 soles la noche Se junta para la entrada Ok Gracias No bueno